...un día y del fútbol, juntos. Ellos participan en el programa Combate de ATV, que empezó el 27 de junio. Buenas noches, ¿cómo está? ¿Cómo estamos, Aliviana? De hecho, el romance ha nacido detrás de cámaras y a la luz de este programa. Sí, la verdad que, bueno, yo sabía, pues, quién era Michelle Soifer. ¿Pero la conocías de antes? O sea, no hemos cruzado, pero nunca teníamos ni entrecambiar palabras ni nada por el estilo. Y bueno, coincidió en que... me reuní con la gente de combate y fue donde yo la vi allá por primera vez en cafetería, la saludé, y después ya viéndonos diariamente, fue a partir del 27. ¿Y la veías todos los días? Sí, porque en realidad ella defiende el equipo rojo, yo el verde. Ah, o sea, son enemigos. Claro, él es capitán del verde. ¿Y no estaba entre las reglas, no está no permitido tener, digamos, ese tipo de... Leyendo bien... ...de trato con los equipos enemigos? No, no, leyendo bien el sistema del contrato, no hay nada. No, no hay nada que impida la confraternidad. No hay, al revés, puedes intercambiar también. O sea, eso ya no se arregla. ¿Y cómo empezó? Tú cuando lo viste, ¿no dijiste, qué es que le ven las mujeres a ese hombre? Que de verdad parece un conejo. No dijiste algo así. ¿Qué, qué... hazme entender a mí y al público qué te atrajo de él? Es su forma de ser. Su forma de ser. Ah, en él, en él sí fue su forma de ser, entonces. No, pero también... Ah, vos tenés pues escondido. Eso, ¿qué tendrás escondido? No te aburrís, vos sos picoma. No, no, yo también me duele. Lo que pasa es que, de repente, tú también te preguntas lo mismo, ¿no? No, no, la verdad. ¿A mí? No sé. La verdad. ¿A ti me pregunto por ti? A todo el mundo me pregunto lo mismo. ¿Qué tendrá, qué tendrá? Es que depende, puede ser quien sea mi entrevistado. Ya, quién sabe. Pero, ¿qué te atrajo de él? Bueno, no conocí. Antes, como él dijo, ¿no? Nos veíamos en algún lugar y no nos hablábamos porque pensé que era mi opinión y nadie, pero... Pero no era así. ¿Solo pensaste? Solo pensé, dije, no sé cómo será, pues, no, como lo veo bien. Pero algunos dicen, échate a la cama, cría fama y échate a la cama. ¿No crees que la fama sea algo de cierto tenga? No, 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 nunca había oído nada malo de él, al contrario. ¿Sí? Que es buena persona. Y sí, sí, es cierto, es divertidísimo. La pasamos muy chévere juntos. Incluso hemos, han habido momentos que hemos peleado también, pero, pero es divertido verlo, renegar a mí. ¿Cómo dice? Pitú fue renegón. Pitú fue renegón. Sí, porque... Kevin renegón. Yo no soy con eso. Claro, soy capitán del verde y tengo que defender lo mío a pesar de que me chévere. ¿Qué culpa tengo yo después? Claro, es que eso es en el programa, delante de cámaras, pero detrás de cámaras es renegón. O sea, ya cuando termina todo. Cuando termina todo. No, a veces discutimos por cosas que no tienen sentido. Pero Edicilia está viejito, pues. No, tiene que entender, señora. No, porque ella tiene... Ella tiene 21 años, ¿tampoco que sea viejo? Ella tiene 21 años, ¿tampoco que sea viejo? 22, ¿no? Yo tengo 34. ¿35? No, ¿34? El 35 fue el 20 de octubre. Ahorita no vaya, ahorita no vaya. Me imagino que me vas a regalar la casaca de Renzo Costa que me dijiste hace 3 años. Guerrero, encárgate, por favor. Oye, ¿y ese beso? ¿Cómo fue? ¿Espontáneo? ¿O fue parte de...? ¿Alguna gente dice, ay, no, eso? ¿Y eso? Oye, estaba tan templado que te dio por chaparla ahí. Ah, que le metiste del público. De la cara, me agarró. Ah, fue espontáneo, te agarró así en la cara. No, sí, de la nada me... En realidad ya como 4 o 5 veces nos pararon al frente de los conductores. Sí, besa, besa. Beso, beso, entonces... Nosotros no... En realidad, lo queremos mantener al margen, tranquilos, no nos escondemos de nada, salimos a almorzar, salimos a cenar, porque... ¿Y cuándo empezó? ¿Cuándo empezó? O sea, vamos a ver, en realidad comenzamos a salir ya hace 3 semanas, conociéndonos, nos seguimos conociendo igual, frecuentamos, reuniones familiares... Ah, o sea, que ya todo con sentimiento. Todo perfil bajo, es la verdad. Pero sí, desde que entramos a combate nos llevamos muy bien, o sea, apenas nos conocimos porque teníamos que hacer este... Bueno, amistad con los equipos y todo. Nos hemos llevado muy chévere, entonces creo que fue más rápida la cosa. O sea, no fue de hace 3 semanas, ¿no? Nos hemos estado conociendo y... transcurso de ese tiempo que son casi 3 meses, ¿no? Sí. Casi 3 meses que nos hemos conocido. ¿Y Belén Esteves es tu amiga? Yo le mando un saludo a la guacha. No, no hay nada, casi están riendo, me dicen, estaba celosa, ¿no? No, no, al revés, yo siempre hablaba con... Con cariño. Con la guacha, con la guachita y... Y bueno, también vi unas imágenes y me imagino que ya está feliz porque... Dime, ¿y tú eres celoso con ella? Porque ella sale pues a cantar así en ropa muy chiquita, pequeñita. La verdad que hasta el momento no iba a un concierto de ella, pero es... Yo la conozco así, sí, la conozco así, es su profesión y hay que respetar. Ya. Como ella bien hoy se... ¿Tú eres celoso? Yo sí. ¿Sí? Uno de los pocos hombres que reconoce que es celoso. ¿Y tú eres celosa? Uf, recontra de los... Uy, 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 uy. Yo sí soy recontra celoso, sí. Hijo de pelado. Pero como vuelvo a repetir... ¿Con respeto? Con respeto, si me dan mi lugar y no hay problemas, yo tranquila. Pero cuando veo cosas meas chuecas, ahí ya. Ahí empieza. ¿Tú alguna vez?